Hola amigos de Mirata en Acción, soy Yona y me encuentro desde Boquete, Chiriquí, donde vamos a estar conociendo un poquito más de Israel Guerra, Mister Chiriquí. Voy a estar cubriendo la sesión de Descomplicado by JL, donde Israel va a ser el modelo principal. Israel, ¿cómo te sientes de representar a Chiriquí, tu provincia, en este cercano? Bueno, ahorita mismo es una gran emoción de estar representando a mi provincia de Chiriquí. En verdad voy a dar lo mejor de mí para poder salir triunfando. ¿Y tú que eres de Boquete? Quiero que me digas cuáles son los lugares que no puedo dejar de visitar cuando vengo a Boquete. Viene siendo la feria, de ahí los ladrillos, las tres cascadas, la posada boqueteña que también es muy popular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!